Aguanta una bola baja para sacarla del parque, dijo, uh, vamos a hacer algo, vamos a enfrentarlos. La próxima semana, el monstruo entre hombres, Bruce Roman, contra Roman Reigns, camino a WrestleMania. No es bueno, no es bueno para Roman. Y hablando de mi polis, se le está agotando el tiempo. La comisionada de Monday Night Raw, Stephanie McMahon, le encargó que despidiese a alguien del elenco. Todavía no sabemos quién va a ser, pero aquí tenemos a la archivionaria. Damas y caballeros, temprano en la verdad, le di a mi gerente general la oportunidad de la vida, la oportunidad de probar que él ha crecido como un hombre de negocios, la oportunidad de probar que es un líder que puede tomar decisiones difíciles, así como lo va a hacer en este momento. Así que damas y caballeros, aquí para nombrar a la superestrella de Raw que va a ser despedida, el gerente general de Raw, Meg Foley. La verdad es que no quisiera estar en los zapatos de Meg Foley. Bueno, Carlos, la jefa lo dijo. A veces es muy difícil lo que hay que hacer en este mundo tan complicado. Pero hay que tomar decisiones. Y es una enseñanza maravillosa que Meg no puede desaprovechar. No lo hará con la gracia que lo hacía el señor Batman. Pero bueno, que haga el intento. Es por el bien de todos. Es que Foley es un tipo de buen corazón después de todo. Oye, eso te quedó bastante bien. Oye, sí, gran entrada. Bueno, Mick. Tuviste que tomar una decisión muy difícil esta noche, así que vamos a escucharla. Vamos. El hecho es que quiero escuchar lo de ti. ¿Quién va a salir del camino? ¿A quién va a contar para que se caiga de la mata? ¿Quién es la superestrella de Raw que tú vas a despedir? Stephanie, permíteme decir primero que cuando tú me entregaste esta posición, me diste esta alternativa, yo creo que es meramente pura crueldad. Yo no creo que merezca ninguna superestrella ser terminada. Hace diez minutos, un hombre surgió. Y durante los últimos minutos, estaba como brincando de la página, mirándome. Y antes de que yo mencione a este miembro del rengo de Raw, quiero primero agradecerme, o agradecerte por darme esta asignación, la cual me va a hacer, me va a convertir en un mejor gerente general, una mejor persona. Y yo sé que va a convertir este programa en una mejor versión. Gracias. Estoy orgullosa de ti, finalmente. Mí que estás pensando con la cabeza y no el corazón. ¿Quién es? Déjanos a todos saber. Bueno, después de una deliberación cuidadosa, ha llegado a la siguiente decisión. El nombre es Stephanie McMahon. ¡Qué chiste! ¿Él no puede despedir a su jefa? Pero sí, le dieron esa opción. Sí, él es un subordinado de ella, por favor. Bueno, oye, es tan alto que parece definitorio, pero es muy malo, pero no está en tu poder. Mí que despedirme a mí, ya lo sabes. Yo tenía una oportunidad dorada. No conviertas esto en un chiste barato. Quiero un nombre en este momento. ¡Eres tú, Stephanie! ¡No puedes despedirme! La única que merece irse, la única que merece ser despedida. Tú miras a nuestras superstarías y los atras como si fuesen un rebaño de ovejas, de ganado. ¡Ellos son seres humanos! ¡Son seres humanos! Tienes que entender una cosa antes de que yo tomase esta decisión. Tú tienes cuánto yo valoré nuestra amistad de 18 años. La atesoré, ¡la atesoré, Stephanie! Pero hace seis meses me miraste a los ojos y me juraste que no tenías nada que ver con la interferencia de Triple H. Y yo te dije, Stephanie, te creo. Tengo que creerte, porque si no, eso te convierte a ti en una muy buena mentirosa y una mala persona. Y te voy a decir en este momento que estoy mirando a los ojos de una muy buena mentirosa y una muy mala persona. ¡Y tú tienes que irte! Siempre supe que tanto golpe de lucha violenta lo iba a volver loco. Durante todo ese rato, había sido tú y tu esposo quien se considera el creador. Él no es el creador de las superestrellas. Él ha creado su propia milicia personal haciendo las cosas a su manera para que él pueda hacer lo que le dé la gana. Tú quieres saber exactamente qué tan mala yo puedo ser, Mick. Me das asco. Eres debilucho. ¿Qué pasó con tu grandeza? ¿Por qué no buscas delante de ti? ¡La buscas! Yo no voy a ser silenciado, Stephanie. No voy a ser silenciado. Ni por ti, ni por tu esposo. ¡Ay, ay!